¡Buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a Onrecon Y vamos a la caza de los mayores, de los grandes Y vamos a empezar por la plaga, ¿por qué? Porque le tengo al lado Estamos en la cruz Y ahí le tenemos Vale, su hermano mayor es el muro, que es prácticamente el que se crió con Santa Blanca Y creo que de esta manera vamos a dejar un buen... Madre mía, cómo va esto a lagazos hoy, ¿no? Vamos a dejarlo muy tocado, muy tocado Para que sepa por dónde vamos Vale, creo que voy a tardar menos Si subo tal que por aquí Eso sí consigo subir, si no voy a pie del tirón A ver, ahora, ahora lo tenemos Venga, para arriba, para arriba, crack, para arriba Ahí, sube, 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 sube ¡Hasta la nube! ¡Sube, sube! Vale, vamos a dejar aquí el coche Uf, uf, uf Bueno, si veo que va muy lagueado Lo mismo hago un pausecillo Mira a ver por qué va lagueado Y continúo, que quiero que se vea espectacular Vale, rápido pero sin precipitarme Bueno, pues en primer lugar tengo que ver dónde está la plaga Madre mía, no veo No me ve ni Dios Porque soy Billy el niño Soy súper rápido Bueno, pues es lo que hay, ¿no? ¿Y este? Bueno ¿Es la que tronceda yo? Que tengan cuidado ellos Si estoy on fire Ya tenemos el helicóptero de huida Y zona lim... Madre mía ¿Cómo limpiar la zona, niño? Vamos a localizar aquí a nuestro amiguete Tres por ahí Aquí en el jardín no está La zona delantera ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? A ver, quiero que los matéis Y en realidad no quiero que los matéis Porque no sé detrás suya Cómo anda el panorama A ver A ver, a ver, a ver Vale ¿Quién falta? ¿Ahora sí? El 1 ¿Quién es el 1? Bueno, pues deja al 1 Y marca este ¿Puedo saltar aquí arriba? A ver, abortar, abortar, abortar ¿Quién va por abajo? No sé, me estoy rayando Vamos a ver Perfecto, macho Perfecto A ver, a este me lo voy a cargar yo Plagada, ahí hay uno O sea, cuidado, eh Te vengas arriba Vale, estos son cristales Lo mismo me ven Me lo estoy jugando un poco Y dale con quien no me mueva A ver Si a ese Y a ese os lo cargáis Me vais a hacer un favor Venga, pues márcame al otro Venga Vamos chicos Que no es tan difícil, hombre ¿Y cómo voy aquí arriba? Para matar a esos 3 que hay Porque están arriba, ¿no? Madre mía, madre mía ¿Y dónde está la plaga, tío? O sea, una plaga Pero que no se le ve por ningún lado Por aquí abajo Venga En silencio Y estos melones Que no son capaces Mierda Mierda, mierda, mierda Venga Venga, que le das Madre mía, niño No, si Si ya me los cargo yo, eh Tengo que dar en toda la boca Vale Ya le tengo Le tengo, le tengo, le tengo Le tengo Uy, qué cabrón Tengo que Bueno, venga Tengo que matarle Vamos a por él Le iba a pegar un tiro Pero creo que va a ser mucho Más Interesante No, con los lagazos No, por Dios Vamos, en moto Me vas a enseñar a mí en moto Con lagazos Lo mismo si que me enseñas Venga Espera Voy a coger la moto Porque si no Si que le voy a liar Venga Trinca la moto Iba a pegarle un tiro Pero con tanto lag No me ha dejado No sé con que me he chocado No veo un pijo Se me buguea la moto Ahí, ya está Si, si Te crees que por meterte aquí Te vas a librar De que te destroce Bueno, lo mismo Me han destrozado Porque me envío un poco A los yolo, ¿no? Pero nos hemos creado A la plaga Madre mía Ha sido un poco Descafeinado esto Me ha faltado Ya Poco intensidad Me ha faltado Un poquito intensidad Me ha aparecido Espera un momento Ya te reviento yo Bueno Chavales Uh, cuida que eso revienta Madre mía Y nos vamos en un ferra Espera Vamos, vamos, vamos Vamos en un porche de estos Uuuuh Uy Y se va a enfadar mucho A ver, chavales Levanta a ese hombre de ahí Una cosa es que no vayamos Ya que es el transporte Y otra cosa es que Le abandonemos al pobre Vamos con el palavera a este ¡Hija! Madre mía, qué cochazo, niño ¡Qué cochazo! ¡Vámonos! Mira, derrape, derrape Uuuuh Bueno, vamos a ver Eh, más misiones Más misiones ¿Quién es este? ¿Quién es este? El sueño ha descubierto Que la gringa Se ha dedicado a cortar la cocaína Y ha enviado a su gente La gringa Efectivamente Bueno, pues vamos a ir a por la gringa A ver, podría ir conduciendo Este pedazo de Ferrari Pero es una distancia Bastante amplia Así que... Vamos a hacer un viaje Recito rápido Bueno, pues nos hemos cargado El primero Vamos a por la gringa Y después a por el otro Y después a por el de la moto Y van cayendo Cosas malas Pero cosas malas Van cayendo aquí Bueno, voy a hacer un Pequeño pause Mientras carga Y me acerco a la zona Mira Es que hago... ¡Chas! Y aparezco a tu lado Bueno, 500 metros Menos de 500... Madre mía, niño Madre mía Vale, vale, vale Creo que... Vale, mira Se multiplica los puntitos rojos ¿Qué es esto? En persecución Pero vamos a ver Si todavía no he hecho nada ¡Ay, los rebeldes! Pues nada Si son los rebeldes Hacemos así Hacemos así Dime todos los que hay Y es que ni me... Ni me voy a molestar Sí, sí Mira, yo me cubro aquí Mira, 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 mira ¡Pum! 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 Ni un puntito rojo ha desaparecido Ahora sí Esa ha dolido, ¿eh? Y esa también ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, chavales! ¡Yiii! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A saco! ¿Se la están defendiendo? ¡Buh, aquí han llegado un acuerdo estos No hay moros en la costa ¡Ah, o sea, que te estaban atacando a ti, gringa! Bueno, pues vamos a hablar con ella, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con ella, ¿no? A ver qué nos cuenta Planta de abajo ¡Uy, no puedo atravesar esto! Pues voy a tener que hacer una pausa, macho Porque esto no veas cómo hago últimamente Venga, va ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aguanta, ordenador! ¡Aguanta! ¡Tú puedes! A ver, gringa, hija ¿Qué? ¿Estás visto con él? Mira, si tienes un tiraco en el hombro A ver, cuéntanos ¿Qué te ha pasado, muchacha? ¿Estás bien? ¿Has cenado? Somos tu salida de este entuerto ¿Entendido? Pero hay que irse a toda hostia No llegaré lejos Así no conozco a alguien Vive en un pueblo cerca de aquí Los rebeldes llevan a sus heridos con él cuando pueden ¿Conoces bien a ese doctor rebelde? No se chivará el cartel Si es lo que os preocupa Pues venga, sígueme El tío es muy valiente Nos conocimos cuando trabajaba con la ONG La falsa ONG Él era el miembro local Y después de unos cuantos años y toneladas de coca Te presentó a los rebeldes Él necesitaba medicinas y vacunas Y yo tenía dinero No lo entiendo ¿De qué te sirve jugar a dos bandas? Pues venga Vámonos en el helicóptero Vamos a llegar lo más rápido posible Que vienen ya Los amigos de lo ajeno Vamos gringa hija Si quieres sobrevivir ¡Sube! Que creo que también haces teletransporte Pero no me cito ni un pelo Vamos que están aquí niña Vale, justo a tiempo Ahí, ahí Reventarles, reventarles Vale, la gringa tiene como 2 minutos 45 segundos Ahora mismo Para sobrevivir Pero vamos, vamos en avión En mala O sea, en helicóptero En el avión yo también, tío Mala, será que no lleguemos, ¿no? No te preocupes No te preocupes, gringa Ahí la gringa Gringa, 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 eh Ruyaca Madre mía Aunque da mucho camino Sí, como 200 metros Me voy Me voy Ya ¿Crees que sobrevivirá? Más levante ¿Por qué había rebeldes protegiendo tu casa? Pak Katari los habrá mandado A la protección ¿No se anda aterrizar? Tengo frío Ahora, ahora te damos calorcito entre todos ¿Por qué Pak Katari protegería a una científica del... No puedo Si puedes Venga Vamos No te rindas ahora, señorita Estamos muy cerca ¿Dónde está el tipo este? Aquí Ah, hola ¡Hola, Majo! ¿Cómo está? ¿Qué me son? ¿Qué quieren? Que la cures ¿Qué pasó? Créeme, es mejor que no lo sepas Tiene una herida de bala en el hombro ¿La ayudas? Sí, por supuesto Déjenla conmigo Haré todo lo que pueda Intentaremos ganar el tiempo que podamos Pero apresúrate Presiento que el sueño no ha terminado con ella Vale, pues nos toca defender Lo veo claro Así que vamos a ir ganando tiempo He pedido unos refuerzos a Pak Katari Porque me veo que efectivamente que viene el asaco He enviado otro escuadrón a por nosotros Sin problemas Bueno, sin problemas Si cojo la posición buena, sin problemas Estos vehículos blindados ya aguantan un poquito más, ¿eh? A ver, helicópteros Venga, rápido Recargamos de nuevo Más vehículos No hay más vehículos Me cubro, me cubro, me cubro Pero antes les he reventado, macho No me gusta gastar balas Uf, qué locura, niño, qué locura Vamos a coger más munición Ahí, gringa va todo bien, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Va bien? Vale, doctor, a lo suyo, tranquilo Que esto está... Vamos, pan comido Recordad que llevamos Con el arma principal que nos dieron desde un principio Simplemente le cambiamos el aspecto para que se viese más bonita Y con la llamativa que nos la dio Ya no sé ni quién fue Pero es que, ojito O sea, con esas dos armas me estoy pasando el juego No necesito más O sea, me sobran el resto Es exagerado Pues nada, 25 segundos No nos hemos cagado tan rápido Que parece que esto está súper tranquilo Voy a enviar aquí a más gente A proteger al doctor para luego Ahí, venga, más gente Ahí, mira, mira cómo reaparecen ahí Madre mía, qué spawneo tenemos De rebeldes Pues ahí, quedados a la retaguardia A venir corriendo todos Haced lo que os dé la gana Y vamos a hablar con el doctor ¿Alguien? ¿Se ha quedado histérica? A ver, ¿dónde aterrizamos? Que ya no lo recuerdo Seguramente se haya reventado el helicóptero A ver Bueno, tenemos dos helicópteros Un poquito aquí a la derecha Y otro más abajo Pues nada, del tirón Al helicóptero Vale, este no lo voy a coger Porque se va a reventar Según lo toquemos Así que vamos a aprovechar Que tenemos este aquí Vamos, chavales ¿Con lanzamisiles? ¿Eso son lanzamisiles? Uy, 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 uy ¿La que podemos liar? ¿Cómo se ha de eso lanzamisiles? Venga, subimos todos arriba Un kilómetro para arriba Cogemos bien de altura Subimos, subimos, subimos Ya no nos sigue a nadie Parate Para protegerme Tengo frío Aquí empieza a hacer frío ¿Por qué Pac Katari Protegería a una científica del cártel? He usado el dinero del sueño Para Comprar Medicinas para Los remites Pac no nos ha contado nada de eso ¿Cómo lo iba a saber? A ver, muchacha Tanto frío tienes El roce dice que hace el cariño Y da calorcito Venga, anda Vente para acá, tontorronas Que te va a dar cariñito aquí dentro Para que tengas calor Vamos para adentro A ver quién nos encuentra Rubiaca Dios, ¿qué me estás haciendo? Se llaman cuidados tácticos Deja de lloriquear Dios, Dios Ven Ábrelo, ábrelo Transporte a diez minutos Puta mierda Quiero deshacerme de esta zorra llorona Puede que te hayas redimido Con los rebeldes Con tu pequeña clínica Pero yo no me trago esa mierda Con esos pulmones Serás una estrella en la cárcel ¿Por qué no dejas que me mueras? Sí que lo he pensado Pero dentro de cinco, diez O hasta cincuenta años Cuando no sea ni capaz De limpiarme el culo Me hará feliz Pensar en la pequeña Y tímida tinga Y en todos los asquerosos amigos Que hizo en la cárcel No me importa Me alegra ir a la cárcel Una vida entera en prisión Será mejor que el sueño La cárcel será mil veces Mejor que él Bueno, pues Ninguno está contento con él Pero todos trabajan para él, macho Lo que hace que te digan Que si no te matan Pues otra menos Madre mía, niño ¿Cómo vamos? Vale, vamos a ver Otra menos Y el boquita ¿Dónde andas, boquita? A ver La propuesta del sueño Quiere negociar Aunque exista la posibilidad De que quiera negociar La paz Después de todo el daño Que le hemos hecho Quiere negociar la paz Vamos a buscar más A ver Más misiones Más misiones A ver Las zonas estas Aquí no tenemos misión ¿Qué más zonas hay? Tenemos media luna El muro Y no tenemos Sí, hombre Tenemos que tener En algún lugar De la mancha A ver El boquita El boquita En algún lugar Tiene que estar La misión del boquita Bueno, voy a buscarla Y si no Mira, casi que lo vamos a dejar aquí Para que no se haga Muy largo el vídeo Y entonces ¿Qué nos queda por esta vez? Nos queda el boquita Tenemos la misión Del muro localizada O sea que el boquita Tiene que estar por algún lado Así que haremos La del boquita Haremos la del muro Nos iremos seguramente A la reina de la belleza Y por último Nos dejarán hacer El yayo Y el sueño Y el riki sandoval este Me da que está vivo Y está con el sueño Acordado de lo que os digo Así que bueno Lo dejamos aquí Y ya veremos Lo que nos encontramos En el siguiente Adiós Chao Chao